Hay una persona que vive en Tecamachalco. Esta persona le gusta mucho mi trot. Él hace esfuerzo para cumplir los ritos. Y no solamente para él, también para otros. ¿Qué hizo esta persona? Aguilar está años, no hoy. Él que hace en Shabbat en la mañana. Y domingo a la mañana. Esta persona, es Kohen. Él va del miniano primero hay veces hay Kuanín. Hay veces no hay Kuanín. ¿Qué hace? Él va venir más o menos poquito antes de Havad de Moussa. Y ya aquí hace vicar Kuanín con el primer miniano. Él se pasó este proceso de churro. Es es como esta persona, en un año. Está bien de domingo. Él va venir. Pocito temprano. Él hace vicar Kuanín con el miniano primero. Y la churro de todo es con el miniano segundo. Es Kucosa bonita, Sí, sí, sí. Másc grados de esta asunto es el amecúvalo. Es el personaje que hace medio que es el personaje que es un personaje. Y el personaje que es el personaje que es el personaje que se puede hacer. No hay que ponerle a hacerlo. Y que te cohen desde la tepilha. Entonces tienes que hacer este personaje? No. 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 O venía la tepilha de verdad o ver el cagón de la tepilha. pero no hace ningún favor con este porque sale contra posquím y contra el cuban y está acá me cuban y me está se fija en él dice de él cambia los tan importa el motivo así está escrito en gafaheim trabajó los posquím prejadas y otros de este salacta bien entonces está claro de eso sí no bueno que era esta persona a ver este problema que quería ver el resto y después hizo lo que quiera después y por eso puede educar como quiere y si puede venir a tirar de la net y hacer dos veces tres veces cuatro veces hay un gran problema abajo de él hace no es correcto cada uno cuando ver con él está tiene corazón bueno de este tipo que necesita hacer corregir a él no hacer este asunto de hoy adelante y se puede negar si llegó a llegó al miñán y le dicen ven a hacer vicar conmigo y seguro que antes de no estar con nada no se puede decir lo que quiere eso no 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 se puede negar si fuera de la niña que tiene que decir no puede venir afuera de la niña y decir venir al mercado conmigo yo no estoy en la niña suyo yo estoy en la niña suyo yo estoy en la niña suyo debe negarse rap debe negarse debe negarse debe negarse debe negarse no entrar a la lugar de los este final no entrar y no entrar con el asunto necesita decir yo no puedo hacer salir contra el no tiene que ver en la niña suyo yo estoy en la que si la tiempo es no se está descanso para hablar la verdad en la verdad ahora está bueno ahora mismo muy bien así perfecto como nos bonita muy bien muy importante más importante, más importante de todos hombres mejor? no hay ahorita ella dice ¿por qué no se necesita pan y me casas? para decir más alegría y más aumenta nuestra salud, esta mujer más importante de todos hombres, yo no lo discutir puede ser que sí, pero la abajada no sirve ninguna, un que sea diez mujeres nueve no hay ser abajos, este no considera niño, genio 11 años está ahí el ser abajos, puede decir el ser abajos? no, aunque sea genio, aunque sea muy grande no, necesitan dos hombres grandes nuevos para hacer ser abajos no hay otra forma, ahorita no hacer discusión cuidado, cuidado cuando toma la copa, alguno va a hacer dos copas alguno va a hacer una copa necesitan saber ¿cómo dice? el postura anterior es que dice de su abuelo de su abuelo, ¿cómo el nombre de él? ¿el 7 Konta, 7, 8�? ¿el 8, 8, 10, 8? ¿3 7, 9, 9, 10, 9? ¿3 7, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12 una vez estuve en un país, llovió un vaso pelear, 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 por qué pelear, cada uno tiene su apoyador entonces no habla nada, deja a la gente de hacer lo que ellos quieren lo correcto, correcto, es uno ahora lo moderno, 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 así que entró ahorita a todos lados es casi todos esos vasos avanzar a saber, no es, como dice, me corrí hay una palabra original original, no es original, es solamente cosa moderna ahora deben bajar a los dos